¡Gracias! En el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo, en el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo. En el banquillo, en el banquillo, en el banquillo. 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 ay madre mía madre mía son altos vamos tío pero pasala vamos al otro lado vamos eso es ahora venga ahora chupamos chuta que de verdad yo no sé qué tinta es el libro es que te dices voy a hacer la gente 맞아 es que te dices vamos no sube el 8 10% que bien ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! ¡Corre, Joel! ¡Corre, Joel! ¡Corre por tu vida! ¡Olé! ¡Olé! Es porque... no se tenía que ir. ¡Corre, corre, corre! ¡Hala, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Va, va, va! ¡Megi! 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 ¡Fuerte Miguel! ¡Megi! 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 ¡Mauricio para el otro! ¡Mauricio! ¡Tío! ¡Bien, Miguel! ¡Acompañarán! ¡Acompañarán! ¡Ayudarle! ¡Joder! ¡Miguel! ¡Bien, Axel! ¡Bien! ¡Vamos, Miguel! ¡Qué buena! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Ah, míralo, míralo! ¡Holo! ¡Qué gaba es el que está jugando! ¡Ah, tío! ¡No! ¡Es el balón ahí! Falta, falta marcar. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡¡Quién es el que más te levanta! ¡Quién le basta! ¡Quién es el que más te levanta! ¡Quién es el que más te levanta! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahorra chuta! ¡Ah, tío! ¡Es que esperamos que se nos mechen encima! ¡Ahora, ya, ya! ¡Ahora, pobre tía! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dices? Pásala, pásala. ¡Claro! ¡A un toque, tío! ¡Joel, entra! ¡Vamos, Joel, el tuyo! ¡Eso es! ¡Para atrás, claro! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Ya, Javi! ¡Ya, Javi! ¡Ya, Javi! ¿No te puedes quejar? ¿Por qué? ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¡Tío! ¡Esa es tuya! ¡No jodas! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡No empiejes! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ahí se ha puesto aquí ahora! ¡Hostia! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Vamos, Miguel! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Vamos, Miguel! ¡Venga, está! Lo que le pasó a Fernando en la defensa. De derecha e izquierda, da igual. ¡Vamos, Miguel! ¡Chuta! ¡Venga, vamos! ¡Ay, Joel, venga! ¡Venga, púnelo! ¡Venga, púnelo! ¡Venga, púnelo! Vamos Miguel, métete, vamos, vamos, vamos Miguel, Miguel, venga ahí, tío, venga, va, Dile al árbitro lo que te dé la gana, pero a los niños no, a los tuyos. Arriba, 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 no me quedo, no me quedo, no me quedo, no me quedo. Esto puede ser, hombre. Venga chicos, fuera, aguanta, 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 no, 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 bien, cállate, hambre, es que no para, tío, es que no para, es que no para, no tía, es que con el pequeño le llamaron la atención y todo, si, le llamaron la atención, se lo dijo claro, pues nada, no, que si no los pones nerviosos, ya, ahí esto, 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 ya, claro, ya que se lo dije, yo no tengo para traído tarde, o es que ha llegado a las nueve y media. y en miguel ya levántate yo siempre lo digo no puede ser al otro lado eso es el otro lado pero no 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 vamos vamos mauricio quítasela bien vamos mauri oh qué buena no puedo grabar si yo hago con cortina si que los míos lo pasan bien diles la verdad y siempre y siempre y siempre y ya lo ha dicho algo y pero claro es lo mismo y no lo escuchan porque está más lejos pero molesta mucho por favor un toque de saber para que paga así que por lo que tienes que si ya tiene mi niño de esta etapa ninguna y que todo el mundo ya ninguno que a ver que a mí me da igual porque al que dejan vergüenza es a él no no si 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 ya pero a él lo ponen nervioso los despistas del partido claro los despistas vamos uy no 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 ahí no yo no digo que no lo anime pero no le dé sus instrucciones tío sus instrucciones no vamos 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 ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayudad, compañero! ¡Uff! Eso me pasa porque como no grabo nunca... Eso es porque tiene super bien el horario porque para los niños... Sí, porque tengo todo el día libre para mis hijos, tía. ¡Pues claro! ¡Hala, qué guay, tía! Espera, espera. No, tío, otro bol, ¿no? Y cobras bien, ¿no? Sí que cobras bien, no cobras mal porque yo recuerdo que mi hermano cobraba bien. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No, 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 no. Pero hay que ir a un lugar por supuesto desde 5 a la mañana a 9 de la mañana, ¿viste? Sí, cierra ahí, que lo que pedían... Eso, estáIT pendiente. Bueno, esta noche se ven a los niños mayores porque mañana tengo que estar a las 4 de la noche. Iba a empezar el sábado. Sí. La habré grabado, ¿no? Aquí con los nervios ¡Eso es! ¡Vamos! ¿En Luri? Bueno, a lo mejor en caliente ¿Qué es acostumbrarte? Vas todo recto ¿No ves que ahora encima ha abierto el paseo ese y va súper bien? Llegas en 15 minutos, 20 y llegas ¡Vale, vale! ¡Conocí! ¡Conocí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, hijo! ¡Eso!